El domingo 16 de julio de 1250 En 1851, San Simón Stock, el superior de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de su orden cuando se le apareció la Virgen María. Ella estaba vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entrega diciendo Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo visitan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pactos en paz. Todo inicia en 1655 cuando don Pedro de Argas quiere donarles un templo a las monjas del convento de Nuestra Señora del Carmen, pues en el cual ellos pudieran propiciar la misa, pero esto duró como muy poco. Sin embargo, en 1934 la iglesia fue derrumbada, pues debido a que se construyó el colegio salesiano. La arquitectura religiosa gótica, junto con la valoración y ampliación que hizo de la luz que entra copiosamente por los ventanales, ojivas y rocetones, que fueron agrandándose cada vez más si se les compara con la arquitectura romana. Los vitrales del Santuario del Carmen llaman la atención por la belleza de los grupos, la frescura de los colores y especialmente la perfección de los rostros y de las figuras, y la viveza de la naturaleza representada. Son obras de verdadera escuela de este arte. Esto genera un ambiente de penumbra interior que invita a la soledad y concentración en el encuentro con Dios. Como bien sabemos, este escapulario lo utilizamos varias personas, pero no siempre se utiliza de la mejor forma. Por eso les traemos las seis claves para utilizarlo mejor. La primera es que no es un amuleto. No es un amuleto ni una garantía automática de salvación o una dispensa para no vivir las exigencias de una vida cristiana. Era un vestido utilizado por los monjes, es un trabajo. Los carmelitas lo asumieron como muestra de dedicación especial a la Virgen, buscando imitar su entrega al Cristo y al prójimo. Este es un regalo de la Virgen. Según la tradición, el escapulario tal como se conoce ahora, fue dado por la misma Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251. Es como un hábito carmelita que pueden usar todos los devotos como consagración a la Virgen María. Consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela color café. Una se pone sobre el pecho y la otra sobre la espalda y se suele usar bajo la ropa. Y es uniforme de servicio. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, decía, así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han dedicado a su servicio. Tiene tres significados. La primera es el amor y la protección maternal de la Virgen María. La segunda es la pertenencia a María. Y la tercera es el suave yugo de Cristo que ella nos ayuda a llevar. Bueno y gracias a todos por acompañarnos en este recorrido tan maravilloso, conociendo las historias de estos templos que muy poco sabemos, pero que aquí día a día estamos aprendiendo, ¿verdad? Así es, recuerden que estuvimos desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y esperen un capítulo más. Suscríbanse, denle like y compártanlo.